Hoy los días cuento con las manos Sin creer que es el fin Atardecer es con la suerte La suerte de coincidir En este viaje aprendí Lo que realmente es vivir Seguiremos cruzando fronteras Sé que nunca habrá un fin Regresar el tiempo y volver A encontrarnos Tan simple decir Me quiero quedar aquí Y ahora que coincidimos así Es aquí Cada paso es un recuerdo Sin fin Que viví Me llevo todo Siempre dentro de mí Quítoma yo moverle Zichronot Seguiremos cruzando fronteras ¡Evanú! ¡Sheazmanach! ¡Shenenim! Regresar el tiempo y volver Y volver a encontrarnos No es simple decir Mi corazón Mi corazón dejé aquí ¡Shenenim! 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 Vivimos así, es aquí, cada paso es un recuerdo sin fin, que viví. Me llevo todo, me llevo nada, es una situación extraña. Me llevo todo, me llevo nada, esto aquí no acaba. Gracias por ver el video.